Música Surco Seguros en su proceso de constante crecimiento presentó en Expoactiva Nacional las herramientas disponibles en materia de pólizas de seguros de rendimiento. En el stand de la cooperativa se destacó también su trayectoria de 30 años en los que ha ido creciendo en cuanto a presencia en todo el país en coberturas de seguros de vida, propiedad, automotores y por supuesto agro. Mantuvimos diálogo con el arquitecto Andrés Pietro Pinto encargado del área de marketing de Surco Seguros. Nosotros estamos este año cumpliendo 30 años, en septiembre la compañía cumple 30 años una empresa que creció en el año 1992 fruto de los valores cooperativistas del cooperativismo, de la asociación de distintas cooperativas y eso fue clave no solamente para la creación sino para el crecimiento de la compañía. Y bueno, hoy estamos acá en Expoactiva, una vez más, Surco está presente desde el año 2005 de forma consecutiva, interrumpida en Expoactiva porque entendemos que es un lugar ideal para encontrarnos con nuestros amigos, clientes y público en general, un lugar, un espacio que nos permite, bueno, la cercanía justamente de lo que mencionabas antes, conversar con la gente, el mano a mano, lo que está pasando un poco ahora atrás y la verdad que eso nos da mucha satisfacción. Bueno, hablábamos con algunos compañeros tuyos acerca de los seguros de rendimiento de lo cual técnicamente contigo no vamos a hablar, pero sí de la incorporación de esta herramienta para el sector agropecuario, a vida cuenta de la necesidad que tiene el sector de trabajar más tranquilo sobre todos los avatares del clima en estos tiempos de cambio climático. Y yo le doy especial importancia a estas entrevistas y a esta cobertura y la presencia de Surco Seguros en nuestra pantalla también por su condición de cooperativa nacional. Aquí seguramente un altísimo porcentaje de televidentes de nuestro canal forman parte de las cooperativas agropecuarias del Uruguay. Y esos principios cooperativos que son muy caros para quienes son cooperativistas se tienen muy en cuenta a la hora de elegir a quién. Sí, totalmente, totalmente. Nosotros, son nuestros valores guía, justamente ahora tenemos una actividad para niños y adultos que tiene que ver con eso, de una empresa que se forjó gracias a los valores y principalmente a los valores del cooperativismo fundamentales para trabajar en el día a día, para formar equipo, para entender el otro, esto de la empatía que tanto se habla hoy con todo lo que pasó con la pandemia, bueno, es algo que son valores que la compañía viene trabajando hace mucho tiempo y bueno, y que nacen para nosotros, la cuna de esto fue el cooperativismo. Entonces, no nos resulta raro, digamos, trabajar con estos valores. Al visitar el stand, a mí como veterano, que me gusta trabajar con jóvenes, esos propósitos, esos fines, esas metas de seguir creciendo seguramente se basan en esa incorporación de gente joven, adoptando los criterios cooperativos y además de buenos servicios de seguro, ¿no? Sí, totalmente. Hoy es una compañía que no solamente en género, sino en tema de generacional, tiene una combinación, un equilibrio muy importante, es fundamental la gente joven, viene con ideas frescas, con otras miradas y para que la empresa continúe creciendo y adaptándose a los clientes, escuchando a los clientes, entendiendo qué necesidad es esto que hablamos de rendimiento, ¿no? De entender lo que el cliente necesita, qué es lo que lo ayuda, le da seguridad para seguir trabajando e invirtiendo en el campo, nos parece fundamental alimentarnos y nutrirnos de todas las opiniones de todas las generaciones y de todos los estratos sociales, es muy importante para nosotros. Gracias.